Tú debes ya retirarte Te la da de guapo y fino Y tú ya estás pa' cuidarte Te la da de guapo y fino Y tú ya estás pa' cuidarte Con sopitas y buen vino Lo que te pasa preciosa Y te hace perder la calma Y te hace perder la calma Lo que te pasa preciosa Lo que te pasa preciosa Lo que te pasa preciosa Y te hace perder la calma Y te hace perder la calma Y es que te pones celosa Y es que te pones celosa Y es que te pones celosa Cuando me toca la calma Si la envidia fuera tiña Monada soy manchega y no andaluza Soy manchega y no andaluza Canto sol Rojivalada canto sol Rojivalada canto sol Rojivalada con acento madrinza La España de bandereta del pandango Fue canticuada y no andaluza Y es que te pones celosa Y es que te pones celosa Y es que te pones celosa Extranjeros con bicanteles Extranjeros se vuelven locos perdidos Y los buenos españoles Prefieren un cante mío Y los buenos españoles Prefieren un cante mío A tu y todo Los buenos españoles